Para mí cada proyecto es un hijo y me hace incidir en algo que para mí es fundamental. Los bares forman parte de la vida de las personas. Yo siempre digo que muchas de las escenas de nuestras vidas se ruedan como platos en los bares. Es un honor tener a Javier con nosotros, con el pop-up, que es el dry martini para Javier de las Muelas, que tenemos aquí en Bar Armas y en la terraza principal a partir de ahora en junio hasta noviembre. Nosotros aquí de sabor mallorquín con nuestro equipo y con Javier y su equipo lanzamos unos que tienen el sabor mallorquín. Castle. Utilizamos una ginebra mallorquina, producto local, y mandarina, inspirada en todos los productos cítricos de soya. Esto se llama Tramontana, es un coctel herbal, inspirado en la Sierra Tramontana de Mallorca. Esto es un coctel llamado Dime Me Crazy, un coctel bastante refrescante, ahora para el verano que entra muy bien, de pie. Un coctel para los amantes del whisky, con un top que haga chocolate. Y esto que prepararé ahora es el coctel más exclusivo que tendremos en el hotel, que es el Zonbida Martini. También con una ginebra local, un poco de aperitivo de oliva, y Pío Pepe, que es un fino. Un coctel bastante fuerte, pero muy exclusivo. ¡Hasta león en, ya! Chalo. ¡Suscríbete al canal!